Guardianes, bienvenidos a una guía más de Destiny 2, aquí mostrando cómo finalizamos el epílogo para dar por terminado el episodio Echos, nos envían a buscar 8 anomalías en la misión excepcional de nuevo, dejo marcas de tiempo y uno que otro comentario durante la guía, que la disfruten guardianes Activar la primera confluencia y completar este primer puzzle para que nos aparezca la tercera confluencia en las instalaciones de Ishtar y poder entrar a la zona que nos dará la última anomalía para poder finalizar el epílogo, así que muy importante, háganlo, no lo olviden Gracias por ver el video 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 Capitana, descubrí una señal a número en tu ubicación, por favor localiza su fuente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video